Música 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 Ya fui a rey de un buen en de becubi a becubi Ande fui a pepe mareñando desesperación Tene corazón en boca lo mareñando hace A fuebo cuorenea y mi amor querido te pido perdón Y cuando me pegui mareas como arte hay que operar Y a ni becubi mareñando desesperación Vamos pa hoy me pece y botín fue de mavera Y cuando me pegui mareñando desesperación 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 Gracias por ver el video.